Queremos contarles que en estos días se ha presentado en el ámbito del Congreso Nacional un proyecto para declarar estratégica a la industria argentina que está vinculada con la maquinaria agrícola. Esto se trata, bueno, de iniciativas para impulsar, claro, el desarrollo de todas esas firmas con potenciales exportadores también. El autor de esa iniciativa es el diputado nacional Roberto Mirabella, del Frente de Todos, está en línea, o sea, ahí está, ahí lo tenemos, qué producción, en movimiento parece. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, María, ¿cómo estás? Sí, estoy en movimiento porque estoy sentado atrás de un auto y entonces por eso se mueve por ahí la cámara. Bueno, la introducción hablaba del proyecto, pero en realidad antes de que me cuente bien, no es la primera vez que presenta una iniciativa de estas características, ¿no? No, es verdad, ya el año pasado cuando era parte del Senado de la Nación Argentina lo habíamos presentado, en este caso presentamos algunas modificaciones, ya que incorporamos algunos beneficios fiscales que incorporó el gobierno para el proyecto de la industria automotriz. El proyecto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional tiene para la industria automotriz ciertos beneficios fiscales como amortización acelerada de ganancias o la devolución anticipada del IVA del 6 años a 3 periodos y nosotros incorporamos eso y además incorporamos un beneficio de que no tenga retenciones a la exportación de estos bienes que sea del 0% en los próximos 10 años. Pero fundamentalmente lo que decía usted al principio, la maquinaria agrícola para considerarla un bien estratégico, su fabricación nacional, es lo que nos pide la Cámara Argentina. Las empresas están agrupadas en la gremial empresaria y nos piden que haya un componente mínimo importado. ¿Qué significa esto? Que haya partes, insumos, piezas que sean de fabricación nacional. O sea que el componente importado sea como máximo del 40%. Esto es tanto para las fabricadoras de acopios, las cosechadoras, las sembradoras, los tractores. Esto es muy importante porque con esto lo que hacemos es tratar de desarrollar toda una industria nacional a partir de la fabricación de maquinaria agrícola. Un dato, Santa Fe lidera este tema a nivel nacional. Hay más de 530 empresas que fabrican maquinaria agrícola. Junto con Córdoba, Buenos Aires, más o menos el 90% de la producción está acá. Y el año 2021 fue récord de producción en los últimos 25 años. Así que la fabricación de maquinaria agrícola para la provincia de Santa Fe es clave. Tiene aproximadamente 12.000 empleos directos registrados. ¿Diputado? Así que para nosotros es muy importante, digamos, defender este sector. Claro, justo quería detenerme ahí. Iba a preguntarle cómo está Santa Fe dentro del concierto, digamos, de la industria de maquinaria agrícola en la Nación. Ya me lo respondió más de 500 empresas. ¿Todas ellas podrían calificar, digamos, para acceder a estos beneficios? Sí, por supuesto. Por eso, en realidad, los empresarios, más que determinados tipos de bonos, de devolución por bienes de capital o algunos beneficios fiscales, estaban más interesados en esto, en cómo tener a la fabricación de maquinaria agrícola con un alto componente de piezas, de insumos, de partes nacionales. Por eso este componente mínimo importado para distintos tipos de equipamientos, de maquinaria que se establece en la ley. Esto es trascendente porque a partir de un sector industrial, como en este caso de maquinaria agrícola, se desarrollan una cantidad de sectores industriales paralelos. O sea, si tomamos, por ejemplo, el tema lácteo, vemos una cantidad de empresas metalmecánicas que hacen bienes de capital o empresas químicas o empresas que hacen envases flexibles que se desarrollan a partir de la principal cadena. Bueno, en este caso de la maquinaria agrícola tenemos una gran cantidad de partes, componentes que queremos que se fabriquen en la Nación. Le voy a poner un ejemplo. Yo el otro día visité una empresa que no es nacional, que es extranjera, que es Yondir. Bueno, Yondir en la Argentina fabrica el motor del tractor. Bueno, lo que discutíamos con los empresarios que están hoy a cargo, que gerencian estas multinacionales, de qué manera podemos tener un desarrollo de proveedores locales mucho más intensivo para que el motor tenga mayores componentes o agropartes, en este caso nacionales. Sí, al beneficio este que usted plantea a través de la iniciativa. Entonces, ¿podrían acceder las empresas netamente de capitales argentinos? Digamos, la condición, como usted decía recién, es el desarrollo y la inversión, y que estén en el suelo argentino. Pero, ¿netamente de capitales argentinos? Porque recién nombró una multinacional. No, a ver, de hecho, las empresas más importantes que hoy fabrican tractores, por ejemplo, son empresas multinacionales. Si esas empresas lo fabrican acá, con componentes y partes, piezas nacionales, vamos a determinar que también esto es fabricación de maquinaria agrícola nacional, por más que la marca o su casa matriz esté en Estados Unidos o esté en Europa, como el caso de New Holland. Para nosotros es importante que haya fabricación nacional, que la fabricación de las partes y los componentes sean de fabricación nacional, que las agropartes se puedan fabricar acá. Las válvulas de Yondir se fabrican en mi ciudad, en Rafaela, las hace Vaso, y las hace para los motores que fabrica Yondir, no solamente acá en Argentina, sino para todo el mundo. Bueno, esto es lo que queremos, que haya empresas proveedoras que además se puedan internacionalizar. Claro, y si solo acá en Santa Fe hay más de 500 empresas que podrían estar calificadas, me imagino que es un número que se multiplica a nivel país. Y pienso también en la generación de empleo y en el arraigo que esto puede llegar a generar en las localidades o en los pequeños pueblos en donde a veces están instaladas. Sí, mirá, fundamentalmente el sector sur de la provincia, el departamento belgrano, es donde más está concentrado la fabricación de maquinaria agrícola. Ahí las parejas, Aftron, Las Rosas, la ciudad de Marcos Juárez, ahí pegado en la provincia de Córdoba, ahí está el corazón de la fabricación de la maquinaria agrícola. En la Argentina más o menos hay 1.200 empresas que tienen registrados cerca de 25.000 personas que trabajan. Es muy importante el sector. Y esto tiene que ver también con la atracción que hace el sector agropecuario, que está en un momento importante de producción, de tracción de la economía, con valores como antes recién mencionaba el informe anterior, con precios internacionales muy importantes. Y esto hace que se traccione mucha producción. Nosotros en la provincia de Santa Fe somos líderes en la producción agroalimentaria, agroindustrial, y estamos en un momento de mucha producción. Bueno, diputado Mirabel, ha sido muy amable por este ratito por explicarnos todo esto, lo que ha presentado en el Congreso. Ojalá que prospere y que llegue a buen destino. Gracias por compartir el viaje. Gracias, gracias, María. Un beso grande. Que esté bien. Buenas tardes.